Ya es época de las películas de las sonrisas y es el turno de Smile 2. Esta segunda parte inicia casi inmediatamente del final de la primera película. El inicio puede tornarse un poco pesado porque empieza casi exactamente con Rose. Poco a poco va a ir descubriendo que tiene una maldición y lo que está sucediendo a su alrededor no es nada normal. Pero hay un giro de 180 grados casi al final de la película que te dejará atónito. Así que quédate, porque el día de hoy te voy a contar y explicar Smile 2. Para que puedas entender esta segunda parte es necesario que entiendas y conozcas la primera. Como sabrás, Rose, la primera protagonista de la primera entrega, se le transfiere la maldición gracias a una de sus pacientes, lo que la lleva por una travesía por saber qué es lo que sucede. Por desgracia, no consigue liberarse de esta maldición y Joel, quien era un policía y quien tenía un interés también amoroso por Rose, llegaría justo en el momento cuando Rose se le acaba el tiempo transfiriéndole así esta maldición. Ahora que ya tienes tu contexto, vamos con el inicio de la película. Todo comienza seis días después de los eventos ocurridos en Smile 1, Lo que significa que Joel solamente le queda un día para encontrar a quien transferirle esta maldición. Así que busca un par de sujetos random para poder cargárselo a plomazos frente a otra persona y así él pueda continuar con su vida. Para la mala suerte de Joel, este sujeto pertenece a una banda de traficantes, pero pues ya está ahí y le vale mother. Y a punta de navajazo se baja su compañero. Pero desafortunadamente el otro tipo reacciona violentamente y se arman unos balazos. Y como Joel es policía y no médico, la herida de bala que le hace al otro sujeto lo termina matando, frustrando así el plan de transferir la maldición. Pero otro tipo llamado Lewis estaba en el lugar, lo que significa que vio todo, es decir, que le transfirió la maldición a él. Aquí todos decimos... Lo salvó la Virgen de Guadalupe. Ah, pero con lo que no se esperaba es que los demás miembros de la banda llegarían justo en ese momento. Armándose más chingadasos y entre que se esconde y entran y forcejean, Joel consigue escapar de la casa. Y aunque no estamos en destino final, un auto pasa en el momento preciso atropellando a Joel. Y quién sabe de cuántas toneladas era esa camioneta porque literalmente deja embarrado al pobre Joel sobre todo el asfalto. Y aquí podríamos decir, ya murieron todos los protagonistas de la primera película y podemos hacer un nuevo récord como la película más corta del 2024. Pero como el dinero es dinero... ¡Dinero es dinero! ¡El dinero es dinero! ¡Aprende algo dinero! Tenemos una nueva protagonista. Ella se llama Skye Riley, pero la llamaremos simplemente Skye. Ella se presenta en el programa de Drew para ser entrevistada por los eventos catastróficos que vivió en el pasado. Pues es que resulta que anteriormente era una persona con muchas adicciones. Y gracias a esto y a sus malos comportamientos y a sus arranques de ira, terminó teniendo un accidente en la que la única persona que no la contó fue su pareja, quien falleció en el accidente. Desde entonces, Skye estuvo en rehabilitación e internada en un hospital para recuperarse de sus adicciones y poder seguir adelante con su carrera. A pesar de que ella es una figura pública, estos eventos la traumatizaron al punto de que le cuesta un poco salir nuevamente al público, a pesar de que esto sucedió hace un año atrás. Pero como toda una influencer, necesita continuar con su carrera y tiene que grabar un nuevo video para una de sus canciones. Así que mientras estaba realizando la coreografía, esta de repente al agacharse se le sale una bola del glúteo y todos piden revisar cuadro por cuadro para ver qué es lo que sucede. ¡Ah caray, esa no es la película! Skye de repente se siente mal por un dolor que tiene en la espalda, por lo que piden un momento para descansar. Y es que resulta que el madrazo que se dio en el pasado estuvo tan fuerte que tiene una super cicatriz tanto en la espalda como en el abdomen, dejándole un daño permanente en su columna. Debido a estos dolores, que son muy fuertes, ella necesita de fármacos que no venden en los similares y debido a sus adicciones, su madre y todo su equipo le prohíben consumirlas. Pero la muy viva tiene algunas de ellas guardadas, pero accidentalmente se le caen por el lavamanos y ahora debe conseguir otras. Su madre, que tiene por nombre Elizabeth, la llevan a su casa para que vaya a descansar y así pueda reponer energías porque tiene un ensayo para dentro de dos días, yéndose a descansar y así finalizando la película. Ahí pudo terminar la película, pero no. Skye visita a su amigo Luis. ¡Ah caray, ese nombre ya lo habíamos escuchado antes! No te equivocas, es el mismo tipo que presenció los actos de Joel al inicio de la película. Cuando ella llega, este sujeto ya está muy desquiciado y aquí se introduce algo que vamos a ver muy profundamente durante toda la película, porque Luis no recuerda que ella le había avisado que iba a llegar esa noche y tampoco estaba consciente que tenía una espada sobre su cuello. Después de todo, Skye se molesta y le pide las pastillas. No de forma recreativa, sino porque el dolor que tiene es muy intenso, pero mientras ella espera a que él regresara, se da cuenta que tarda mucho y de pronto empieza a actuar de forma extraña como si hubiera una criatura espeluznante. Y pues ya sabemos que esto es el final de todo, porque en ese momento, él es poseído. Y mientras sonríe espeluznantemente, se golpea la cara con unos discos de gimnasio, causando así el trauma y transfiriéndole la maldición a Skye. Y aquí es cuando empezamos a ver todas las tomas cinematográficas al revés. Skye lo primero que llega a hacer es tomar agua porque su médico le recomendó hacer esto cada que tenga la necesidad de beber alcohol o consumir algún tipo de sustancia. Se baña y cuando se está peinando, se le atora el peine arrancándose un poco de cabello. Y fijados en esto porque va a ser una conducta muy repetitiva durante toda la película. Al día siguiente, ella tiene una sesión de fotos y cuando la estaban maquillando, Elizabeth le habla que debería comunicarse con Gemma, una de sus mejores amigas que debido a sus adicciones llevan peleadas todo un año. Darius, otro personaje secundario, pero que tengo que mencionarlo, le menciona que mañana tendrá una cena de recaudación para música que inspira esperanza. Esto es ideal para nuevamente repuntar su carrera porque se acerca una gira. Y qué mejor mostrando la bondad de su corazón presentándose en este tipo de eventos sin fines de lucro. Más tarde, ella intenta comunicarse con su amiga pero no lo hace porque fue medio cuguella con ella. Y de pronto, recibe un mensaje de un número desconocido que sabe que ella estuvo en la noche de la muerte de Luis. Entonces ella le responde, ¿Policía o qué? Así que mejor deciden no responderle y aquí es cuando se nos viene nuestro primer jump screen, porque la imagen del traficante la comienza a atormentar, pero las deudas no se van a pagar solas y Sky tiene que empezar a ensayar para su próximo concierto. A la mañana siguiente, ella tiene una firma de autógrafos en la que todos son muy amables y le demuestran lo inspiradora que ha sido su música para todos sus fans. Y aquí aparece un tipo de nombre Alfredo. Medio cochino el tipo porque está muy obsesionado con Sky, que le grita que la ama y que está vuelto loca por ella. Así como Andrés Navi por Tom Holland. Después de tranquilizarse, le toca a una niña y como dice el dicho, una sonrisa dice más que mil palabras. Bueno, es una imagen pero entiendes el contexto. Sky empieza a darse cuenta que las cosas no están bien porque han estado sucediendo cosas muy extrañas. Y siguiendo el consejo de su madre, toma la decisión de comunicarse con Gemma para disculparse y pues ver si pueden reencontrarse. No pasa mucho tiempo y Gemma responde aceptando sus disculpas y accede a ir a su casa para visitarla. Así que mientras la espera, se va a tomar una botella de Gribaloo. Ah caray, a ver, a ver, échale un poquito de zoom. Ah, es una voz. Nada más te digo que esas botellas son de cristal y se rompen fácilmente. Mientras Sky tocaba el piano, ve que su botella está rota. Además de que ve la misma playera que le firmó Andrés Navi. Y mientras va caminando, ve como poco a poco hay diferentes prendas en el suelo insinuando que este se fue desvistiendo para finalizar con su calzón con semejante canelón. Ella intenta huir, pero justo en ese momento llega Gemma. Y juntas ven que la botella sigue en el mismo lugar y toda la ropa que había en el suelo ya no está. Esto está canijo, dijo Sky. Que no sabe cómo explicar lo que acaba de suceder. Ahí se disculpa con Gemma y le cuenta lo que pasó aquella noche. Así que le pide que se quede a dormir con ella esa noche. Pero Sky no puede dormir porque los sueños de su accidente la continúan atormentando. Y todo se pone más turbio cuando Gemma le dice que es un asco de persona. Para después sonreírle gentilmente. Pero todo nuevamente está en su cabeza porque ya no es de noche. Incluso Gemma estaba por prepararle una bebida. Pero no se puede quedar más tiempo porque tiene un compromiso. Incluso su madre llega saludando a su amiga para pedirle que se aliste rápido. Nuevamente en otro de sus ensayos todo parecía estar bien cuando empieza a ir todo mal. Porque ve cómo se le rompe la pierna. De la misma forma de cuando fue su accidente. Creyendo que tiene una fractura. Pero todo se derrumba al ver que nuevamente fue parte de su imaginación. Cuando iba a su camerino ve a Joseph salir de ahí con una enorme sonrisa en el rostro. Es a lo que yo llamo buen ambiente laboral. Pero Sky se encabrona al ver todo tirado. Y de inmediato culpa a Joseph. Y otra vez se arranca algo de cabello. A pesar de todo tiene que cumplir con sus compromisos. Y debe ir al evento benéfico tal como lo había prometido hace dos días. Ahí recibe otra vez un mensaje del número desconocido. Haciéndole saber que sabe su nombre y que es una cantante famosa. Y por cierto Gemma sigue sin responderle sus mensajes. Esto la pone muy nerviosa. Pero aún así el show debe continuar. Y cuando sube al escenario y el teleprompter se traba. No sabe qué decir a todos los presentes. Así que literalmente mete la pata al insinuar que todos son unos inútiles sin futuro. Y cuando el teleprompter comienza a funcionar otra vez. Finaliza su participación para darle paso a otro famoso. Siendo este su novio fallecido. Ella enloquece al leer esto. Y más cuando lo ve entre el público. Y cuando la dulce ancianita intentaba calmarla. Esta la termina empujando cayendo en una mesa. Debido a todo lo ocurrido. Su único refugio de Sky ahora es Gemma. Pero continúa sin responderle sus mensajes. Ahí recibe otro mensaje del número desconocido. Afirmando saber qué es lo que le sucede. Y que todo lo que ve no es parte de su imaginación. Sino que es muy real. Incluso le manda un video de Luis. Donde muestra cómo hay una entidad que lo está observando. Pero lo que hace que decida ir. Es cuando otro jump screen la tira al suelo. Él la cita en un bar. Y se presenta como Morris. Le explica cómo es que sabe quién es ella. Y es gracias al teléfono de Luis. En el que después de lo ocurrido. Y gracias a que la puerta no tenía seguro. Pudo ingresar y ver que la última persona. Con la que se contactó fue ella. Ahí básicamente le explica lo que ya sabemos. Después de 7 días de haber presenciado los hechos. La persona va a enloquecer hasta ser poseída. Y volver así a repetir el ciclo con otra persona. Y la única forma de romper esta cadena. Es que ella muera sin que haya un testigo presente. Pero él tiene una mejor idea. Y es inducir la muerte por unos minutos. Para que esta entidad no tenga un anfitrión nuevo. Y una vez rota la maldición. Regresarla a la vida. Esto Skye no lo toma nada bien. Y lo tacha de loco. Así que rechaza su invitación para regresar a su casa. Hacer sus maletas. E irse de la ciudad. Pero su espalda no la deja. Lo que le provoca mucha frustración. Y se vuelve a arrancar otro mechón de cabello. Pero justo antes de irse. En una escena muy tétrica. Aparecen un montón de personas sonrientes. Que le impiden irse de ahí. La cargan. Y le estrellan su cabeza en el piano. Cuando despierta. Está en el hospital internada. Porque tuvo una conmoción cerebral. Y debido al desmayo. Se pegó en el piano. Ahora que ha vivido todo más de cerca. Ve que no tiene escapatoria. Y ahora sí. Quiere ir con Morris para que la ayude. Pero su madre no la deja. Porque debe recuperarse. Ya que el primer concierto de su gira. Está solamente a la vuelta de la esquina. Ah, pero a Skye le da casi un infarto. Cuando ve a su madre sonreír. Romper el vidrio. Para así hacerse daño. Y acabar con su vida. Ella no puede creer lo que está viendo. E intenta huir de la habitación. Cuando repentinamente se da cuenta. Que es ella quien tiene el pedazo de espejo. Y está llena de sangre. Ahora que hizo eso. No tiene otra opción más que huir del hospital. Y poder contactar a Morris. Para acabar con esta maldición. Pero cuando estaba saliendo del hospital. Joseph la descubre. Por lo que le quita el arma a un oficial. Y casualmente encuentra a Gemma. Que estaba por encontrarse con su madre. Ella la ayuda a escapar. Y después de contactar a Morris. Y darle la dirección a la cual debe ir. Repentinamente. Entra una llamada de Gemma. Exactamente. Desde el primer contacto que tuvo con Gemma. Realmente no era la verdadera Gemma. Cuando responde. Su amiga le dice que no había respondido a su llamada. Ni a sus mensajes. Porque había estado muy enojada con ella. Y necesitaba tiempo antes de responder sus mensajes y llamada. Y cuando Sky descubre que Gemma nunca se quedó a dormir con ella. Sabe que quien está al volante. En realidad es la entidad demoníaca. Cuando recobra la conciencia. Ve que es ella en realidad quien está al volante. Y a toda velocidad se dirige a la dirección de Morris. Afortunadamente. Él ya la estaba esperando. Y el plan consiste en meterla en un congelador. Para después inyectarle una sustancia directamente en la yugular. Que detendrá su corazón. Y por la baja temperatura del congelador. El cerebro se va a mantener. Para que después de 8 minutos de muerta. Este le inyecte adrenalina directamente en el corazón. Y la pueda traer de regreso. En este plan hay muchísimas cosas que pueden salir mal. Pero pues es lo que hay. Cuando se acuesta en la plancha. Morris le menciona que tiene que ir por unas cosas. Y cuando se queda sola. Nuevamente tiene un enfrentamiento con la entidad. Tomando la forma de ella misma. De cuando tuvo el accidente. Ella se arma de valor. Y se inyecta la sustancia para morirse. Sin que haya testigos. Y así terminar con la maldición. De una vez por todas. Cuando parecía que Sky había ganado. Resulta que todo otra vez. Había sido parte de la manipulación de la entidad. Y despierta en el día del concierto. Precisamente en su último día. Antes de morir. Viendo alrededor que su madre está presente. Lo que supone que todo lo que ocurrió. Después de que vio sonreír a su madre. En el hospital. Nunca pasó. No manejó. Y tampoco se volvió a reencontrar con Morris. Frente a todos los espectadores. Llega su día. Y esta entidad. Se mete en ella. Tomando el control de su cuerpo. Y frente a todos los espectadores. De su concierto. Comete el acto. Transfiriendo. No solo a uno. Sino a todos. La maldición del sonrisas. Así que imagínense. De que va a tratar Smile 3. Va a ser una película. Tipo Guerra Mundial Z. Aunque no sabemos. Si va a haber una tercera parte. De esta franquicia. Yo particularmente creo. Que sería lo mejor dejarla ahí. Porque si no pudieron detener la maldición. Estando en una sola persona. Imagínense. Estando en cientos de personas. Sería prácticamente imposible. Pero dime. ¿Qué te pareció esta película? Házmelo saber aquí. Abajo en los comentarios. Los estaré leyendo a todos. Por mi parte ha sido todo. Esto es. Talkstop.